Elena estará conociendo pues con exactitud de que el juez en los próximos capítulos estará condenando a Rebeca en ese preciso momento estaremos viendo de que Elena quedará totalmente arrepentida ya que esta pues le creía todo a Rebeca y no obstante pues esta se hizo enemiga de su amada Angelique por Rebeca porque o sea Rebeca la manipulaba como mentira en ese preciso momento estaremos viendo de que de una vez por todas Elena le estará poniendo los puntos claros a Rebeca y pues le estará diciendo de que esta no contará con su apoyo esto quiere decir de que en esta ocasión estaremos viendo a una Rebeca totalmente atemorizada ya que su madre Elena pues estará conociendo toda plenitud y los piadosa que puede ser su hija y en otra parte claro está estaremos viendo de que a pesar de que Misael está perdidamente obsesionado por Rebeca pues el mismo gracias a su madre Mónica la estará alejando de su vida así que sin más preámbulo te invito a que te suscribas y nos dejes tus likes y de paso me dejes saber tu opinión con respecto a este avance así que no te lo pierdas